¡Suscríbete al canal! Con quien vamos a dialogar acerca de la automedicación. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, conversemos acerca de este tema que en realidad considero que es de vital importancia el conocimiento directamente de una profesional para que nos indique acerca de la automedicación. ¿Es buena? ¿No es buena? ¿Qué consejo se le puede dar también a la comunidad de Pomazki? Claro que sí. Bueno, para empezar vamos a definir el concepto de automedicación. ¿Qué quiere decir? Que es la ingesta de un medicamento por parte de un paciente sin una previa prescripción o una previa valoración por parte del personal médico. Y claro, actualmente y sobre todo en estos tiempos de pandemia es muy común que pacientes acudan a nuestra consulta, ya sea de problemas respiratorios o cualquier otro tipo de patología con medicación previa que ellos han adquirido tanto en la farmacia o que ha sido recomendado por parte de un familiar, una persona extra sin una valoración anteriormente por un personal capacitado. Ahora, se está dando mucho esto de la automedicación y por eso también queríamos conversar este tema que es importante. En las farmacias uno va y dice, bueno, me duele tal situación, deme X pastilla. ¿Es recomendable esto hacerlo, doctora, así, solamente por el conocimiento que le dijo el vecino, la vecina, el amigo, la amiga, el compadre? No, para nada es recomendable ya que muchos pacientes, hay varios riesgos que un paciente venga con medicación ya previa o que ellos decidan ingerir alguno sin previa valoración, ya que no solo pueden ocultar un cuadro clínico grave, por ejemplo, pacientes con dolores abdominales se vienen tomando medicación y pueden ocultar lo que puede ser una apendicitis, es un cuadro muy común, sí, antiespasmódicos. Segundo, analgésico, medicamentos para el dolor, para la fiebre, es muy común que sea de venta libre a nivel de farmacias y sobre todo la ingesta de antibióticos. En esta pandemia hemos visto indiscriminadamente el uso de antibióticos a nivel público en general y claro, el paciente se siente con molestias en la garganta, resfriado, dolor y por recomendación de la farmacia es muy común que vengan con ciertos medicamentos que posiblemente no sean necesarios al momento de la consulta. Por eso la importancia de una valoración médica adecuada a tiempo y si uno ya prescribe un medicamento, hacer el seguimiento necesario. Sobre todo también hay otra consulta que también tenía, que estábamos observando en la tarde de ayer precisamente, hablaban acerca de la medicina natural. ¿Usted considera que la medicina natural, en este caso en tiempos de pandemia del COVID-19 en especial, es recomendable también porque eso se ha dado mucho, que dicen estoy con tal síntoma, voy a tomar tal brebaje o voy a hacerme una infusión de tal situación. ¿Es recomendable también hacerlo esto, doctora? Bueno, hemos visto últimamente incluso cadenas de medicación, incluido medicación natural recomendada. Sin embargo, no podemos descartar del todo los medicamentos naturales porque es algo de cultura, algo que nuestra familia incluso nos ha venido enseñando año tras año, ¿cierto? Sin embargo, es importante también valorar o saber qué medicación estamos tomando junto con qué medicina natural, porque aún así, obviamente los medicamentos son extraídos de fuentes naturales a dosis específicas. Pero si un paciente ya toma una medicación previa, pacientes de hipertensos, diabéticos, etcétera, y prescribimos ya sea un medicamento extra abarcando este tema o medicación natural, podemos hacer que aumenten el valor de la el efecto de medicación que ya toma o disminuya. Así mismo, tanto los productos naturales a dosis altas o muy bajas pueden tener un efecto tóxico o un efecto secundario en el microorganismo. Sin embargo, que yo me pueda tomar una limonada, mielcita, jengibre, no está contraindicado, simplemente que no vaya más allá de algo que puede causar un efecto perjudicial sobre el paciente. Es decir, los excesos es malo. Nunca. Jamás. Simplemente tener una dosis específica y obviamente también considerando lo que se está tomando, lo que usted nos dice, en la parte médica también. O sea, no podemos exagerar, qué sé yo, estamos tomando X medicina y al mismo tiempo también la medicina natural y nos excedemos en esto porque decimos, bueno, es natural y vamos a tomarnos y no hay ningún problema. Eso también es perjudicial. Es muy perjudicial. Nosotros hemos tenido casos de pacientes. Un ejemplo, les pongo la ingesta del agua de chocho. Yo tuve un paciente con una intoxicación por agua de chocho porque esto en el cuerpo se metaboliza en opioides y el vino como que si hubiese estado drogado. Obviamente es el desconocimiento. También el acceso al internet. Puede haber diversos métodos para bajar la glucosa, de peso, etcétera. Pero no siempre nos dicen los efectos adversos o los efectos perjudiciales. Exacto. Entonces, lo recomendable, nosotros incluso como médicos podemos recomendar medicina natural en relación a la patología sin dejar de lado nuestra cultura. Pues es importante también todas las recomendaciones y sobre todo que estamos escuchando de un especialista, la doctora Fernández, que nos está indicando prácticamente todos estos detalles de la automedicación. Ahora, en efectos secundarios, ¿qué se puede dar cuando uno empieza a tomar X medicina? Le dijeron, la vecina le dijo, esto es muy bueno, tenga, tome. Ya. Y empezamos a tomar. ¿Qué efectos secundarios o qué puede ser lo peor que puede suceder a un paciente que empiece a automedicarse? Sí, es importante aclarar que cada cuerpo, cada ser, organismo es diferente, sí. No puede que el mismo medicamento que a mi vecino, a mi amigo, a mi familiar le hizo bien, vaya a ser bien igual para mí o el resto de personas. Aclarando eso. Segundo, dependiendo del antibiótico, el analgésico, el antiespasmódico que nosotros ingeramos, puede tener un efecto secundario. Entre ellos, los más importantes, ronchas en el cuerpo, picazón en el cuerpo, lo que nosotros llamamos rayo prurito. Incluso ciertos medicamentos antibióticos pueden provocar sensación de falta de aire, dificultad para respirar como reacción adversa a cualquier tipo de medicamento. Incluso uno como profesional se indica un medicamento. No siempre se tiene conocimiento de que existe una alergia y se da la indicación de que ante la presencia de cualquier síntoma, sobre todo prurito, rash, vómito, náusea, detener el medicamento y acudir nuevamente a valoración. Eso entre los síntomas más leves, porque incluso pueden provocar hasta la muerte con una dificultad para respirar. Sí es importante. Ahora, no solo son los defectos adversos sistémicos con síntomas que en ese momento presentamos, sino que es algo, un problema que posiblemente lo veramos de aquí en adelante. Hay investigaciones que posiblemente nos dicen que para el 2050 quizás estas pandemias tipo COVID, influenza, sean tan simples en comparación a una resistencia a antibióticos. ¿Qué quiere decir? Y que es algo que siempre nosotros explicamos a nuestros pacientes. Acuden a la farmacia, dan cierto antibiótico y el cuerpo ya reconoce, hace resistencia. Y al pasar el tiempo, yo sí tengo necesidad de un antibiótico frente a una infección bacteriana y tengo que subir de escalas. Entonces cada vez debo dar medicamentos más fuertes, más fuertes, más fuertes. Entonces va a haber un punto donde llegue al límite máximo y con qué armas nos dejan, qué podemos administrar. Y esa en realidad posiblemente sea la futura pandemia. Eso también es lo que decía, que la futura pandemia puede ser esta también, la automedicación. Porque uno va, yo digo, bueno, uno como, lo puedo decir como un paciente más. Si uno va a la farmacia y dice, bueno, tengo dolor de barriga, deme tal pastilla. Listo, me pasó ese momento. Después vino un dolor un poco más fuerte. Te digo, no, deme la misma pastilla, pero ya no me hizo efecto. ¿Sabe qué? Ya me tomé esa, pero no me hizo bien. Necesito algo un poquito más fuerte. Y eso es lo que justamente usted está indicando. Ahora, otro de los detalles que también yo quería conocer, y seguramente también toda la gente. Nos encontramos aquí en la clínica Pomazki con la doctora Jennifer Fernández. Jessica Fernández, ya le cambié de nombre. La doctora Jessica Fernández. Otro de los detalles que también quería conocer es justamente que no confundan las enfermedades. Sí, porque hay muchos casos que también, por ejemplo, hay personas que tienen alergias y consideran que esto es COVID, o a veces empiezan a tener afecciones intestinales. Entonces, y consideran que esto es Omicron. Entonces, que exista también ese conocimiento previo. Para eso es justamente la valoración que se hagan revisar por un doctor calificado y certificado. Porque no es solamente cuestión de ir a la farmacia y ya. Entonces, eso también quería que, por favor, usted nos ayude también a identificar la una de la otra. O sea, que tener claro específicamente cómo podemos reconocer si somos o estamos afectados con el COVID o con esta otra variante también que el Omicron, que recién hace unos pocos días nada más empezó también. ¿Empezó la gente a tener este tipo de síntomas también? Claro que sí. Bueno, generalmente a nuestra consulta acuden pacientes, pueden empezar con una diarrea simple y días, dos, tres días después desarrollan síntomas respiratorios. Es muy común. Y no precisamente presente diarrea, es una infección, me tomo pastillas y pasó. Sino que luego puede desarrollar síntomas respiratorios y ser COVID. Entre los síntomas más comunes, sobre todo de lo que usted menciona con la nueva variante Omicron, Omicron es dolor de garganta intenso, dolor para tragar la saliva o incluso para deglutir los alimentos, sean sólidos o líquidos, malestar general, debilidad, sudoración nocturna, alza térmica o fiebre, dolor de cabeza y días después incluso puede evolucionar con tos. Ahora, claro que sí, no han dejado de existir las alergias, las gripes, los resfriados comunes, la faringoamigdalitis, entre otras. Por eso mismo es importante una valoración médico oportuna. Primero, porque para nosotros los síntomas es una guía. Segundo, ahora, por el alto número de casos que nosotros tenemos y por lo que se ha visto en los últimos días, el aumento significante de COVID, nosotros siempre recomendamos por seguridad realizar una prueba porque es la única forma de confirmar o descartar la enfermedad. Sin embargo, el tratamiento o el manejo nosotros lo hacemos desde el primer día, que es solamente para los síntomas. Muy bien. Y enviamos con signos de alarma y hacemos un seguimiento oportuno, consecuente. Perfecto, entonces, ¿las pruebas también se las puede realizar en la clínica, por más? Sí, nosotros realizamos pruebas y es importante que siempre sean capacitados o guiados hasta el momento de hacerse una prueba, porque obviamente por el desconocimiento, incluso por la parte económica, optamos por hacernos una prueba de sangre y posiblemente no nos hacemos en el tiempo adecuado, puede que sea un falso negativo, puede que sea un falso positivo. Por eso, nosotros estamos dispuestos a brindarle asesoría, ayudas, así sea, solo para que usted pueda realizarse una prueba, porque es muy importante. Muy bien. Todos estos detalles que estamos en el día de hoy dándoles a conocer, aclarándoles también sobre la automedicación, que como manifestaba, es de vital importancia siempre ir a un especialista, a un doctor, no hacerlo nosotros mismos, porque en realidad nos estamos haciendo y nos estamos perjudicando nosotros mismos y obviamente también a las personas a las que yo recomiendo que se tome X medicamento. Entonces, lo recomendable es hacerlo directamente con un doctor, una doctora especialista para que conozca y sepa realmente qué es lo que usted tiene, qué es lo que usted debe tomar y en este caso, pues aquí en la clínica Pomaski, prácticamente tienen todos los profesionales en todas las áreas para que ustedes vengan con tranquilidad y sean atendidos y obviamente también les den las recetas adecuadas para que ustedes puedan también en este caso tomar a la medida adecuada, doctora. Así es, sobre todo incentivarles a que por favor no se relajen, mantengan las medidas de bioseguridad, atentos a cualquier signo, síntoma de alarma, por favor, y claro, nosotros siempre prestos a dar nuestros servicios. Perfecto. Entonces, nuevamente reiterarles la invitación para que vengan acá a la clínica Pomaski. Estaremos continuamente también hablando con varios de los especialistas, los doctores que tienen aquí, para darles a conocer temas que son de vital importancia para la comunidad, no solamente de Pomaski, sino hasta donde llegue nuestra señal. ¿Un mensaje final, por favor, doctora? No, bueno, esperando que se cuiden, por favor, que esto aún no termina, que cada miembro de su familia es importante, el hecho de que una persona se cuide está bien, pero si el resto no se ha cuidado, no ha servido de nada. Así, gracias a Dios y a la tecnología y a la ciencia, tenemos la vacuna y eso ha evitado muchas complicaciones, pero tomen en cuenta que todavía existe un porcentaje que puede ser fatal. Así que nada más de enviarles un saludo a todos. Perfecto. Entonces, agradecerles infinitamente por su atención y que tomen en cuenta todos los consejos que acabamos de escuchar. Acá de la doctora Jéssica Fernández. Ahí se lo dije bien. Agradecerles nuevamente y también, por supuesto, a la clínica Pomaski por facilitarnos también para realizar estas entrevistas que estaremos llevándoles todos los días lunes para que ustedes estén muy pendientes en el tema de la salud directamente con especialistas. Desde la clínica Pomaski, Edison Orlando para Pomaski TV. Gracias. 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 Gracias.